Una noticia que dejó a los usuarios de Instagram impactados. Instagram se cae después de que Anuel Visarap anunciara su sesión. Sí, en el día de ayer, 1 de noviembre, Visarap anuncia que sacará la nueva colaboración con Anuel en la Music Station número 46. Pero los usuarios de Instagram se dieron cuenta que al publicar la foto pasados los 30 minutos, Instagram se cayó. Eso impactó a todos los usuarios y empezaron a comentar que Instagram se había caído. Muchos afirman que Instagram se cayó porque será un palazo el tema que sacará Visarap con Anuel. ¿Vos qué crees?